Buenos días, mucha gente me está preguntando por bombón y ya sabéis que me fui a un evento pero ha dado la casualidad de que en estos días bombón ha entrado en celo, entonces claro, ya sabéis que bombón no está esterilizada ni castrada ni nada de eso y de momento no tengo intención, lo digo por la gente que me pueda decir algo y para evitar cosas pues la mantenemos donde estaba unos días más hasta que termine su celo. Sé que mucha gente os estáis preguntando que por qué no castro o esterilizo a mis perros. Bueno, aquí al señorito, a Balto, pues seguramente no, ya tenemos que, tengo que castrarle, pero por una necesidad, ¿vale? Balto tiene una nianguinal y un testículo, no lo tiene donde debía tenerlo, lo tiene a mitad camino y bueno, me comentó el veterinario que con el tiempo se le puede tumorar y bueno, vamos a aprovechar para castrarle, aunque él no está muy de acuerdo. Balto, te da igual, te voy a castrar, ¿vale? ¿Lo entiendes? Mañana vamos a ir a por bombón, a por bombón, ¿vale? ¿vale? Ahí está más. Entonces, quería explicaros o dar mi opinión al respecto y bueno, yo no es que ni esté a favor ni en contra de la castración ni nada, ¿no? Porque, mira, bombón ya tiene cuatro años, ha pasado varios celos y bueno, sería más fácil para mí castrarla, esterilizarla o a Max por comodidad mía, ¿vale? Así no iba a haber problemas. Pero bueno, soy de los que piensan que, que, bueno, que yo les dio ese don y me da mucha pena, me da mucha pena. Sé que en casos veterinarios como es el caso de Balto, pues hay que hacerlo y quizás más adelante, pues se lo haga a bombón también, incluso a Max. Y... pero de momento, yo os digo, de momento no... no es mi intención. No, no tengo nada. No es mi intención. Nada, daros las gracias de verdad por preocuparos, pero es mi opinión. Yo... yo la verdad es que no quiero molestar a nadie y... y ya os digo, a Balto lo voy a castrar, eh... el año que viene. Eh... no corre prisa, pero si el veterinario me ha aconsejado... eh... castrarle. Pero por el problema que tiene. Y a bombón, pues quizás más adelante. Eh... ya sabéis cuál es mi intención también. Quiero montar un refugio. Eh... quizás este año ya sea el definitivo, el año que viene. El objetivo es montar un refugio para nórdicos y... y dedicar las 24 horas del día a lo que a mí me gusta hacer. Para eso... tengo que cumplir unas expectativas. Me han dejado solo. ¿Cómo te llaman? ¡Bum! A mí me encantaría tener... que más y Balto tuvieran cachorros. Yo creo que es ley de vida. Yo no quiero entrar en conflicto con nadie, de verdad, lo juro. Me gustan mucho los animales, me gustan mucho los perros. Me gustan mucho... mis hackies, me gusta... verlos felices. Y... También deciros que... mucha gente me comenta. Eh... unos me dicen... Mariano, no los castres. Que me he cargado al perro. Otros, castralo. Tengo una balanza y casi lo tengo al 50%. Los pros y los contras. Eh... que sí, para mí sería mucho más cómodo, chicos. Yo ahora mismo tengo castres a todos. Y no tengo problemas de peleas. No tendría problemas de nada. Y... Pero me da miedo. Me da miedo. Recuerdo un amigo que tengo. Que me dijo... Me dijo que él tenía un malamut. Y bueno, era un poquito agresivo. Y le recomendaron castrarlo. Y me dijo, Mariano, me cargue el perro. Siguió agresivo. Y de 50 kilos se murió con 80 kilos. Engordó ni a dieta y sin comer. En fin. Yo sé que son los malos menores. También he recibido incluso... Gente... Podría ponerlo aquí, pero... No quiero implicar a nadie. Pero también... Eh... Ha habido gente que... Que... Que me ha contado cosas... No muy buenas. De lo que le ha ocurrido a sus... A sus perritos. Entonces... Yo... Yo lo tengo... Lo tengo claro. ¿Vale? Así que nada... Mañana... Eh... Está muy buenas manos, Bombón. Está en... En Vive Perresor. Un hotel para perros que es la caña. Eh... Aquí cerquita. En Las Rozas. Todos los días me mandan... Eh... Que es lo que hace. Se lo está pasando bien. Y bueno, me han comentado... Que... Que... Que está genial. Hombre. Yo le he hecho mucho de menos. Max también. Y mañana... Mañana voy a ir a recoger a Bombón. Veremos cómo está. Eh... Y... Y de verdad os voy a pedir... Os voy a pedir un favor que... Que... Que entiendo vuestra postura. Y si tenéis vuestra opinión... Pues me la dejéis... Aquí abajo en comentarios. Pero... Con... Con... Con delicadeza. No se trata de amenazar. ¿No? Yo creo que... Que todo el mundo tenemos derecho a opinar. Y esta es mi decisión. Repito. Eh... Más adelante... Creo que lo tenga que hacer... Por problemas veterinarios... Médicos de mis perros. Y... Y... Pero llegará... Llegará el día. Eh... Y para terminar... Volver a repetir... Para que no se lo diga a nadie... Que Balto sí le voy a castrar. Porque tiene una eninguinal. A Bombón... Va a cumplir cinco años el año que viene. Y de momento... De momento no es... No es... No es mi prioridad. Yo os digo que me encantaría tener cachorros. Eh... Sé cómo funciona. Y he leído... Y sé cómo está la ley de bienestar animal. Estoy... Yo cumpliré la norma. Las leyes. Y también aclarar que... Que no es que esté en contra. De la castración. Sí o no. De la... De los perros. Eh... De hecho estoy muy a favor. Porque sé que hay un problema. Porque somos muy mala gente. Los humanos. Somos muy mala gente. Los humanos. Y... Y los abandonamos. Están saturados. Las protectoras. La gente lo está pasando mal. Yo incondicionalmente. Eh... No he querido coger mucho protagonismo. Ni aprovechar mis redes sociales. Pero de alguna manera. Estoy colaborando activamente. En... En ayudar a los efectos de la dana. Tanto a personas como a perritos. Y... Y mirad. Los dos. Max y Balto. Que contentos están. Eh... Y nos falta bombón. Jejeje. Está loco Balto. ¡Es Max! Jejeje. 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 y claro yo en estos momentos no 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 quería que vamos a la preñada que no tuviera cachorros porque creo que en ese momento no tengo el sitio adecuado necesito más espacio necesito necesito más tiempo y a ver si el año que viene arreglamos arreglamos todo pues para poder quizás tener tener un espacio adecuado por para para que me hagan me hagan abuelos muchas gracias de verdad de corazón por 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 vernos por sonreír yo no pretendo crear ningún tipo de polémica con este asunto simplemente es mi opinión en cuanto a mis perros yo no sé quién para dar consejos a nadie de que lo castes o no lo castres hay un montón de veterinarios que lo aconsejan gente especializada que lo aconseja yo lo tengo todo muy bien anotado pero no es el momento para mí creo de gastar a max ni 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 a bombón pero abalto si ya lo digo es que bombón y me da mucha pena me da mucha pena pero no se va a dejar y ahora que se ha mojado podría enseñar os podría enseñar os podría enseñar como tiene su hernia final un testículo lo tiene a mitad camino no lo tiene en su sitio y ahí sí que veo necesario una operación castración seguramente esterilización no tengo ni los conocimientos adecuados simplemente hablo por mí repito no estoy dando ningún consejo pero lo único que quiero es que respete es mi opinión en estos momentos que ni es definitiva ni es el final de hecho os estáis viendo cuál es el motivo cuáles son las causas y vuelvo a repetir yo hasta la fecha max y bombón llevan juntos 55 años que va a hacer bombón durante los tiempos de celo de bombón yo no he permitido y para mí ha sido muy fácil separarlos si lo he visto más complicado ahora aunque bombón y balto son hermanos pues había se podría crear un conflicto y menos no podía permitir que balto se me escapara y si tuviera algún algún incidente con su hermana con bombón así que daros las gracias otra vez podéis comentar todo lo queráis lo que queráis dejar vuestro consejo que imagino que muchos vais a decir que es la mejor opción pero no sé hay muchas más cosas que podría deciros y en casos vuelvo a repetir en casos necesarios de que tienen un problema lo veo necesario yo creo que ya esterilizamos y castramos a veces por comodidad nuestra en mi opinión que tengáis un bonito día max sube sube y nada más que tengáis un bonito día y mañana vamos a por bombón os cuento todas las novedades todos los días nos están enviando cómo está ella y para asegurarme que no haya conflictos y que no se pueda quedar preñada pues vamos a esperar un poquito más venga chao